Música Lunes de la semana 32 del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 17 versículo del 1 al 6 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No es posible evitar que existan ocasiones de pecado Pero hay de aquel que las provoca Más debadría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello Que será ocasión de pecado para la gente sencilla Tengan pues cuidado Si tu hermano te ofende trata de corregirlo Y si se arrepiente perdónalo Y si te ofende siete veces al día Y siete veces viene a ti para decirte que se arrepiente Perdónalo Los apóstoles dijeron entonces al Señor Aumentanos la fe El Señor les contestó Si tuvieran fe aunque fuera tan pequeña Como una semilla de mostaza Podrían decir a este árbol frondoso Arráncate de raíz y plántate en el mar Y los obedecería Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Escuchamos hoy varias recomendaciones breves de Jesús Sobre el escándalo, el perdón y la fe Estas tres indicaciones tienen un denominador común El servicio al reino Que solo es posible desde la fe En el servicio al reino Que es la búsqueda e instauración En una sociedad justa Solidaria Fraterna Nadie en este exento De desviarse del camino Y asumir actitudes Contrarios a los valores del reino En la sociedad humana Es inevitable Que haya personas Que con su ejemplo Consejos o acciones Arrastren a otros al pecado En particular a los pequeños Es decir A los que por su edad Su simplicidad Falta de formación O condición social Son más vulnerables A los que obran así Jesús les advierte Que en el juicio Les espera una terrible condena Mucho peor De la de ser arrojado al mar Con una piedra de molino Atado al cuello Es tal el mal Y tal el castigo Que Dios invita A su comunidad A estar siempre atenta Para prevenir oportunamente El abuso de los pequeños Eso ocasiona escándalo Y desánimo en unos Escepticismo y rechazo A una nueva realidad En otros En todo caso Siempre se ha de emplear El recurso A la corrección fraterna Y cuando el hermano Ha reconocido ese error Se le debe perdonar Incluso todas las veces Que sea necesario El discípulo de Jesús Por lo tanto Debe perdonar igual Al igual que Dios Que nunca niega El perdón al pecador Que se arrepiente El discípulo Capacitado para cumplir Esta enseñanza de Jesús En la que primero Ha experimentado El amor Y la salvación De aquel Que nos amó primero Esto implica Tener un corazón generoso Los apóstoles Un poco asustados De un estilo Tan exigente de vida Le perdona a Jesús Que aumente su fe En nuestros aspectos Podemos aplicar El pensamiento De Jesús En nuestra vida Podemos Hora creación De escándalo Para los demás Con nuestra conducta Cuantas veces Por un mal testimonio Nuestro Algún hermano O hermana Se va escandalizado Y juzga mal A la iglesia E incluso Al cristianismo El Señor Nos invita hoy A tener cuidado Con nuestra manera De hablar Y de portarnos De manera que no Vayamos a ser ocasión De pecado Para alguno De nuestros hermanos Eso nos dice Que tenemos que Saber perdonar Aunque se repita El motivo Siete veces En un día Tendremos que Orar fuerte Y apoyarnos En la gracia De Dios Porque son criterios Meramente humanos No tendríamos fuerza Porque con criterios Meramente humanos No tendríamos fuerza Para evitar Todo escándalo Y para cumplir Lo del perdón Al hermano Cuando oramos El Padre Nuestro Y decimos Como también Nosotros perdonamos Y esto Nos parece imposible Pero con la fuerza De la Eucaristía Si podrá suceder A lo largo del día Que perdonemos Al hermano Que será algo Tan sorprendente Como lo del árbol Plantada en el mar Después luego Para cumplir esto Tendremos que decirle Al Señor Como los apóstoles Aumentenos la fe Que el Señor Los bendiga La bendición de Dios Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones